Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Esporte en Cristal vs Manucci, en vivo, chocan en Trujillo por la fecha 14 de la Liga 1 Fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido Ah, recuerda seguirnos en nuestro Instagram, el diodo de los deportes Ahí transmitiremos todos los partidos de la Liga 1, con imágenes en vivo Sigan viendo el video, hasta luego Sporting Cristal vs Manucci, en vivo, en directo Celestes visitan este sábado a los carlistas en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 14 del torneo Apertura de Liga 1 El partido arrancará a las 8 pm por la señal de Gol Perú No te lo pierdas ¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Manucci vía internet? El Instagram, el dios de los deportes, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias Goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más Sporting Cristal, segundo, del técnico Claudio Vicas está obligado a vencer a Manucci fuera de casa Para no perder la pisada al líder binacional, que tiene 5 puntos de ventaja sobre los bajopontinos Sporting Cristal viene de golear 4-0 a San Martín en el Estadio Alberto Gallardo con doblete de tiro libre de su histórico mediocampista Carlos Lobatón, de 39 años Por otro lado, Sporting Cristal tiene en mente su participación en Copa Sudamericana Donde enfrentará a Unión Española de Chile por la segunda fase ida del certamen, martes 21 de mayo Manucci, su rival a vencer, atraviesa un duro momento en el campeonato Marcha en la casilla 14 con 12 unidades No gana hace 3 partidos y sacaron del banquillo al profesor Pepe Soto Suscríbanse a Deport Perú Perú y síganos en Instagram como el dios de los deportes No gana hace 3 partidos y sacaron del banquillo al profesor Pepe Soto